Por fin voy a compartir un tema del que he querido compartir con ustedes y ese es sobre el tema de la báscula. ¿Qué tal les parece esto de atrás? ¿Tampoco no está increíble los platanitos? Me encantan. Antes de comenzar me encantaría saber cuál ha sido tu experiencia con la báscula, tú qué piensas sobre la báscula, cómo es tu relación con la báscula. Hay que crear una conversación sobre este tema que muchas veces no se habla, pero es algo que a todos nos puede importar en algún punto de nuestras vidas. Este video es uno muy personal para mí y me siento vulnerable al compartir esto con ustedes, pero sé que tenemos esta familia donde nos apoyamos los unos a otros y me siento lista para compartir esto con ustedes. Yo pienso que la báscula nos da retroalimentación. El número que tengas en la báscula va a ser bueno o va a ser malo, depende tu percepción. Si estás tratando de bajar de peso, la báscula es una buena herramienta porque te dice si vas por el buen camino o no. Pero claro, si estás tratando de bajar de peso, para el mismo tiempo estás haciendo pesas, estás subiendo en músculo, bajando en grasa. El peso siempre va a variar. Un día puedes pesar 5 libras más, otro día puedes pesar 5 libras menos. Entonces no podemos tomar muy en serio lo que dice la báscula. ¿Y cuál ha sido mi experiencia con la báscula? Yo descubrí lo que era una báscula cuando yo tenía como 11 años, que fue cuando más o menos empezaron mis desórdenes alimenticios. En el pasado yo tenía desórdenes alimenticios, de hecho yo tengo un video aquí en mi canal donde les explico cómo pasé por la bulimia, por la anorexia, y de repente un día me di cuenta que pesaba X número y que ese número no estaba bien, que ese número era muy alto y que yo debía de pesar menos que lo que decía ese número. Y fue algo que se me metió en la cabeza y yo sufrí de estos desórdenes alimenticios prácticamente toda mi adolescencia, cuando estaba en la secundaria y en la preparatoria. Fui como una psicóloga. Al final salí de la preparatoria y estos desórdenes alimenticios ya no estaban activos. Y ahora que yo soy vegana y que ya aprendí cómo alimentar bien a mi cuerpo, que me gusta cómo me veo, que me siento bien, que me siento con energía y mi relación con la báscula, pues va y viene. Hay días que me llego a sentir muy bien y de repente me peso y ok, X, pero hay otros días que no me siento bien y me peso y el número no importa lo que sea, es como que ay no, está mal. Entonces siempre ha sido como que esta batallita con la báscula. En el pasado yo veía un número y si no me gustaba ese número era como que ya, arruinó todo mi día, me siento de malas, me siento con baja autoestima y si veía un número que me gustaba era como que ay sí, todo está bien, todo es color de rosa. Yo le he dado un poder a este número que decidiera si estaba feliz o no estaba feliz. Y ahora les he estado compartiendo en mi Facebook y en mi Instagram que estoy en este proceso de aumentar masa muscular. Yo sé que voy a subir de peso, yo sé que mi cuerpo va a cambiar, pero también sé muy clara la meta que quiero. Y dije, ¿sabes qué? Creo que es momento por ahorita de sacar la báscula. O sea, simplemente sácala. Otro problema es que a las mujeres nos han dado como esta imagen de lo que se debe de ver un cuerpo perfecto. O vemos a tantas personas en las redes sociales, es súper fácil comparar nuestro cuerpo con los cuerpos de otras personas y simplemente tienes que saber que todos los cuerpos son súper diferentes. Algunos cuerpos requieren más grasa, otros requieren menos grasa, unos hacen músculo muy rápido, otros les cuesta más tiempo hacer músculo, unos bajan de peso rápido, otros no pueden subir de peso. O sea, en sí, todos los cuerpos son tan diferentes y muchas veces nos dejamos guiar por esta imagen perfecta. Simplemente no nos aceptamos, o sea, pasamos la vida no aceptando nuestro cuerpo, pero al final lo que más importa es tu belleza interior. O sea, ¿qué llevas dentro? ¿Cuáles son tus valores? En sí, creo que saben a lo que voy. Pero bueno, en este video les quería enseñar la báscula, así que vamos al baño. Esta es la báscula. No es que me pese todos los días, me pesaba como, no sé, una vez a la semana. En un tiempo sí me pesaba todos los días, pero la verdad ya llevo más de dos semanas o tres semanas que ya no me peso, pero simplemente la quiero sacar, o sea, no la quiero tener. Ya es momento de decirle adiós a la báscula. Y me gustaría que seas honesta contigo mismo y que te preguntes ¿cuál es tu relación verdadera con la báscula? El número que tú ves en la báscula está aportando algo a tu vida porque cualquier cosa que no aporte algo positivo a tu vida te está limitando de una manera u otra para hacer tu ser auténtico. Así que si te afecta ese número que ves en la báscula, elimínalo. Hay que quitar toda toxicidad que tengamos en nuestra vida, amigos. Solamente tenemos una sola vida para ser la mejor versión de nosotros mismos y no le podemos dar el poder a este número para determinar nuestro valor como persona. ¡Fuera! ¡Adiós! No sé si la voy a tirar o si se la voy a regalar a alguien, pero bueno. ¡Adiós, báscula! Y otro tema que me gustaría platicar con ustedes es sobre la dismorfia corporal que muchas personas sufren de ella y yo sufría de ella hasta que me di cuenta que existía la dismorfia corporal. Así que si quieren que haga ese video déjenme saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, amigos, ya los dejo. Es todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Les mando un súper abrazo frutal y como pueden ver, sí, estamos en otro lugar. Es otro lugar temporal. Todavía no estoy en mi hogar permanente. Bueno, ya los dejo, pero los veo en el siguiente video, ¿ok? ¡Bye! ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!